Juliette de Rivero, la alta comisionada, le pidió al gobierno y en especial a la Fiscalía mayor coordinación del Estado en la investigación no solo de los homicidios, sino en la contención de las amenazas y los ataques en contra de defensores y líderes sociales en todo el país. Claramente lo importante acá no son las cifras. Sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales. La diplomática fue clara en que el gobierno nacional está en la obligación de garantizar la vida y la protección de los derechos de estas poblaciones sin importar la labor que cumplan o dónde la ejerzan, tal como quedó establecido en los acuerdos de paz. Estas violaciones a los derechos humanos ocurren en un contexto de incremento de la violencia en varios territorios del país y la respuesta es que el Estado debe redoblar esfuerzos para cumplir con su obligación de garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y proteger a las personas defensoras. Para esta agencia de la ONU, Colombia está en mora de implementar una política real de desmantelamiento de estructuras que afectan la seguridad y la tranquilidad de esta población. Colombia tiene los recursos y las herramientas necesarias para hacer frente a esta violencia y prevenir eficazmente las violaciones contra defensores y defensoras, líderes y lideresas sociales, siempre que se adopte el enfoque acertado. A la política de desmantelamiento, de acuerdo con la ONU, se le debe sumar una reforma rural, garantía de derechos y oferta institucional en los territorios.